Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 5 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos El primer compromiso que abre esta nueva jornada será el partido entre Imbabura vs Kumbaya Este partido se llevará a cabo el día sábado 23 de marzo en el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra a partir de las 15 horas con 30 En el segundo compromiso tendremos el partido entre el Nacional vs Deportivo Cuenca Este partido se llevará a cabo el día sábado 23 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 18 horas En el tercer compromiso de esta jornada 5 tendremos el partido entre el técnico universitario vs Macara Este partido se llevará a cabo el día domingo 24 de marzo en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 15 horas con 30 En el cuarto compromiso de esta jornada tendremos el partido entre Independiente del Valle vs Sociedad Deportiva Aucas Este partido se llevará a cabo el día domingo 24 de marzo en el Estadio Banco Guayaquil a partir de las 18 horas En el quinto compromiso tendremos el partido entre Delfín vs Libertad Este compromiso se llevará a cabo el día lunes 25 de marzo en el Estadio Hokkaido de Manta a partir de las 16 horas con 30 En el sexto compromiso tendremos el partido entre Orense vs el Club Sport Emelec Este compromiso se llevará a cabo el día lunes 25 de marzo en el Estadio 9 de Mayo de Machala a partir de las 19 horas Mientras que los compromisos entre Barcelona vs Liga Deportiva Universitaria de Quito Y el compromiso entre Muxuruna vs Universidad Católica quedaron postergados Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 5 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de finalizar con el video me gustaría que comente cual crees que será el compromiso más atractivo de esta nueva jornada de la Liga Pro 2024 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Gracias!